Vamos a ver Baja el barro Tienes que bajarlo, baja el hombro Ahora si Las tetas se ven? Dale, no se ven, mami Mami, mami, mami Ahí, ahí, yo la quiero La pierna es así, para adelante Esta es así, para adelante Dale, dale, mami Mami Sube la pierna, una Con la cabeza, con la cabeza Mírame, mírame, déjate caer Entonces la pierna es aquí, no para allá